Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Créditos a su respectivo creador. Capítulo 8. Así es, y seguiré entrenando, no permitiré que Gaara me supere, dijo Katsumi. Mientras tanto en su Nagakure, Deidara sobre su pájaro con el inconsciente Gaara encima del pájaro también volaba por los cielos, habiendo cumplido ya su misión. Los ninjas que atacaban al pájaro de arcilla de Deidara con vallestas habían parado por órdenes de Baki, ya que podrían herir al cacecaje. Gaara, dijo Kankurm, quien miró con molestia a cómo Deidara se alejaba. Se está escapando. Exclamó Kankurm. ¿Se lo va a llevar vivo? Se preguntó Baki. No dejaré que escape. Exclamó Kankurm, quien empezó a correr. Espera, Kankurm, debemos enviar un escuadrón entero. Dijo Baki. No hay tiempo, se escapa. Dijo Kankurm. No hagas estupideces, no entres en combate. Exclamó Baki. Entendido. Respondió Kankurm, quien continuó avanzando siguiéndole la pista al pájaro de arcilla. Ese tipo fue tras Gaara desde el inicio, y lo quiere con vida, pensó Kankurm. Un par de junín de Suna aparecieron junto al marionetista en un shunshin. Bien. Kankurm donó. Exclamó uno de los ninjas de Suna. No dejen que escape. Ordenó Kankurm. Bien. Respondieron los ninjas de Suna. A lo lejos, Kankurm y los ninjas de Suna vieron cómo el pájaro de arcilla con Deidara y Gaara encima descendía en la puerta de la aldea. ¿Está bajando? Se supone que tenemos una unidad allí, pensó Kankurm. En la puerta de Suna lakure, Deidara con su pájaro de arcilla descendió junto a Sasori, quien estaba en aquel lugar. Llegas tarde, te dije que no me hicieras esperar, dijo Sasori. Dame crédito, este tipo es más fuerte de lo que creí, respondió Deidara. Por eso te dije que te aseguraras de estar preparado, dijo Sasori. ¿Cómo van los otros preparativos? Preguntó Deidara. Bien, he tenido muchísimo tiempo después de todo, y a diferencia de ti, yo sí estaba preparado, dijo Sasori. HM, vayamos de aquí entonces, dijo Deidara, quien saltó de la espalda de su pájaro de arcilla. Vámonos, no quiero estar ni un minuto más cerca de este lugar, dijo Sasori. Deidara y Sasori empezaron a caminar alejándose de Suna, mientras el pájaro de arcilla con Gaara sujetado en su cola sobrevolaba encima de ellos. En la puerta de Suna, unos minutos después, Kankurm y los cuatro Jumnin de Suna que lo acompañaban. Estos cuatro Jumnin estaban por meterse en el largo camino que llevaba fuera de la aldea, pero Kankurm los frenó. ¡Alto! Dijo el marionetista. Hay demasiado silencio, había una unidad con decenas de ninjas custodiando este lugar, y debería haber habido una gran conmoción si se hubiera llevado a cabo un combate aquí entre ese tipo y los guardias, pero parece que el lugar está vacío, he enviado varios mensajes y ni uno solo de ellos han sido respondido. Los ninjas de Suna liderando por Suna se adentraron con sigilo en el pasillo, y al hacerlo, empezaron a ver decenas y decenas de cadáveres de los ninjas que custodiaban el lugar en el suelo, llenos de sangre. ¡Qué desastre! ¿Qué significa esto? Dijo Kankurm, quien miró con desagrado la escena. Kankurm se acercó a uno de los cadáveres y lo miró por encima. No parecen haber sido atacados ahora, diría que fue antes o durante la pelea de Gaara, dijo Kankurm. Es increíble, incluso había varios ambu aquí, ¿habrán sido atacados por un grupo de enemigos grande? Dijo otro de los ninjas de Suna. Quizás, dijo Kankurm, quien sacudió la cabeza. ¿Quizás qué? Preguntó uno de los ninjas de Suna. No, no es nada, respondió Kankurm, quien apretó los dientes. Temar y yo nos encargamos de examinar junto al consejo a todos los ninjas de Suna cuando Gaara se hizo kazecaje para saber si había algún traidor, no puede ser que haya un traidor entre los ninjas de Suna, pensó Kankurm, intentando convencerse de esa idea. Por lo visto, los que se llevaron a Gaara pasaron por aquí, así que apúrense, iremos tras ellos, dijo Kankurm. Sí. Respondieron los junín de Suna, mientras empezaron a caminar. Kankurm iba varios pasos delante del resto, mostrando su gran apuro por recuperar a su hermano, hasta que en un momento, una voz de uno de sus subordinados causó que se detuviera. Hay uno vivo. Exclamó el ninja de Suna, mientras sujetaba a uno de los pocos ninjas de Suna de la puerta que había sobrevivido. Ten cuidado a la hora de sujetarlo. Dijo Kankurm. Tal como si el marionetista hubiera predecido el futuro, algo brilló en el pecho de aquel ninja al borde de la muerte. Un sello explosivo. El sello explosivo explotó con bastante potencia, causando que varias rocas también cayeran de los muros que rodeaban el pasillo. En Konohagakure, concretamente, en la casa de Katsumi, la rubia se encontraba frente a la puerta de su hogar. ¿Cuánto tiempo sin venir aquí?, pensó la rubia, quien abrió la puerta. Su casa estaba tal y como la dejó antes de irse, solo que cubierta de polvo y telarañas y con un olor terrible. Katsumi rápidamente abrió todas las ventanas que había en aquella casa y ventiló el lugar. Katsumi caminó y entró a su habitación, e inmediatamente se fijó en un cuadro que había en la mesa junto a su cama. Un cuadro en el que había una foto del antiguo equipo 7, con ella, Kakashi, Sakura y Sasuke. Katsumi sonrió mirando aquella foto, mientras recordaba los viejos tiempos. ¿Dónde estarás, Sasuke?, se preguntó Katsumi. No lo sé, pero pronto estarás aquí de vuelta, en tu hogar, yo me encargaré de que así sea, pensó Katsumi. La rubia dejó el cuadro encima de la mesa donde estaba y se tumbó en su cama, mirando el techo. ¿Y tú, dónde estarás, hermano?, se preguntó Katsumi, recordando a Naruto. En su nagakure, concretamente, en la puerta de la aldea, Baki y un grupo de cuatro junin estaban ahora en el lugar, viendo los varios escombros ahora causados por la última explosión. Mierda, esa explosión, dijo uno de los ninjas de Suna. El escuadrón que fue tras el cacecaje no da señales de nada, Kankurm, dijo un preocupado Baki. De los escombros, Kankurm cubierto por su marioneta Sanzm salió de debajo de las rocas, con dos ninjas de Suna inconscientes en estado crítico. Kankurm, dijo Baki. Solamente pude salvar a estos dos, denle atención médica, dijo Kankurm. ¿Qué vas a hacer tú, Kankurm? Preguntó Baki. ¿Acaso no es obvio? Iré a salvar a Gaara. Respondió Kankurm. No seas estúpido, ese tipo fue lo suficientemente fuerte como para derrotar a Gaara, no tienes ninguna oportunidad ante él. Exclamó Baki. ¿Y qué pretendes que haga, dejar que se lleven a Gaara? Preguntó un molesto Kankurm. No, pero podemos averiguar dónde está su escondite y formar una unidad de ataque. Dijo Baki, sin recibir respuesta de Kankurm. Ya que no puedo detenerte, por favor, solo síguelos, evita entrar en combate. Dijo Baki, casi suplicando. Haré lo que pueda. Respondió Kankurm, quien saltó de la montaña de escombros. Ese Kankurm, pensó Baki. Kankurm observó la arena, viendo un rastro más que notorio y que nadie se había molestado por cubrir, uno de los rastros eran pasos, y el otro era una extraña línea formada en toda la arena, como si alguien se arrastrara por el suelo. ¿Acaso se están burlando de nosotros? Se preguntó un molesto Kankurm, hasta que notó algo. Kankurm se acercó y también vio algo de arena en el suelo, arena que no era de ese desierto. Esa es arena de la calabaza de Gaara, pensó Kankurm. El marionetista empezó a correr a toda velocidad siguiendo el rastro, yendo por los dos Akatsuki. Un rato después, en Konoha, ya era la mañana, Temari se encontraba saliendo de su habitación de hotel. ¿Qué haces despierta tan temprano? Escuchó Temari. La rubia volteó y vio a Shikamaru recostado en una pared, quien bostezó al verla. Todos duermen aún, agregó Shikamaru. No puedo desatender mi aldea por mucho tiempo, mi misión aquí ha terminado y pensaba irme o más rápido posible, respondió Temari, mientras Shikamaru se acercaba a ella. ¿Te vas sin desayunar? Preguntó Shikamaru. No importa, buscaré alguna tienda de té o algo en el camino, dijo Temari, quien miró al Mara. A todo esto, ¿tú qué haces aquí? Preguntó Temari. Es problemático, pero se supone que soy tu guía, no tengo más remedio que estar aquí, es como una misión, dijo Shikamaru. Debe ser molesto, respondió Temari. Ambos continuaron caminando por Konoha mientras charlaban, hasta llegar a la puerta de la aldea. Aquí está bien, dijo Temari. La próxima vez que nos veamos será cuando se lleve a cabo el examen Shikamaru, ¿verdad? Preguntó Shikamaru. Así es, como sea, luego nos vemos, dijo Temari, quien empezó a caminar, hasta que frenó y volteó a ver al Mara. Por cierto, ya es hora de que te conviertas en Junin, o si no simplemente ocurrirá antes de que te des cuenta, si dices que las cosas son problemáticas te costará mucho más, dijo Temari, quien luego, continuó caminando. Problemático, dijo Shikamaru, quien suspiró. Mientras tanto, en la casa de Katsumi, la rubia se encontraba cambiándose de ropa, concretamente, la rubia vestía con una camiseta blanca que estaba debajo de su chaqueta negra con zonas naranja, abrochada casi hasta arriba, aunque dejando ver un poco sus pechos de tamaño considerable. La rubia tenía un pantalón corto de color negro que cubría todos sus muslos y tenía unas medias largas cubriendo hasta sus rodillas, además de unas sandalias ninja comunes. Bien, hora de empezar el día. Dijo Katsumi, mientras se miraba a sí misma en el espejo. En su nagakure, ya en la mañana, Sasori y Deidara continuaban avanzando por el desierto mientras el pájaro de arcilla del segundo volaba encima de ellos con Gaara atrapado en su cola, Gaara quien aún estaba inconsciente. En un momento, Sasori dejó de caminar, extrañando a Deidara, quien también frenó. ¿Qué ocurre, Sasori senpai? Preguntó Deidara. No creí que alguien pudiera seguirnos, respondió Sasori. Alto. Dijo una voz detrás de ellos. Tanto Sasori como Deidara voltearon, viendo a Kankurme en el lugar. Finalmente los alcanzo, ahora, me devolverán a Gaara. Dijo Kankurme. Lárgate, Deidara, dijo Sasori, quien de un salto quedó frente a Kankurme. El rubio fue quien se llevó a Gaara usando ese extraño pájaro, por lo que este debe ser el que puso las trampas en la puerta de la aldea y seguramente el que acabó con todos los guardias de la aldea, pensó Kankurme. El marionetista tomó los tres pergaminos de su espalda y los desplegó en el suelo. Te mostraré mi show de marionetas, dijo Kankurme, quien hizo un sello de mano. Karasu, Guroari, Sanzm. Exclamó Kankurme. Tres nupes de humo se formaron en el lugar, revelando a las tres marionetas de Kankurme al dispersarse. Lo repetiré, me devolverán a Gaara aunque tenga que matarlos, dijo Kankurme. Vaya vaya, dijo Sasori, mientras Deidara sonreía. Bien, me adelantaré, dijo Deidara, quien saltó encima del pájaro de arcilla. El pájaro de arena empezó a volar alejándose de aquel lugar. No vas a ninguna parte. Exclamó Kankurme, quien hizo que Karasu cargara contra Deidara y el pájaro de arcilla, aunque, antes de que lo interceptara, una larga y extraña cola de color rosa claro que salía desde dentro del traje de Akatsuki de Sasori atrapó a Karasu en el aire, evitando que llegara Deidara. ¿Qué? Preguntó un sorprendido Kankurme. Ya lo he dicho, yo lucharé contigo, y esto será rápido, no me gusta hacer esperar a otros, terminaré esto antes de que te des cuenta, dijo Sasori. En Konoha, mientras tanto, Katsumi y Sakura estaban de pie en una calle de Konoha, y en un momento, Kakashi llegó caminando a aquel lugar. Por fin, dijo Sakura. Lo siento, esta vez me retrasé con el informe del nuevo equipo, dijo un notoriamente cansado Kakashi. No tiene energías en nuestra primera misión como equipo. Preguntó Katsumi. Baja el volumen de voz, Kakashi-sensei siempre tendrá esa cara de desinteresado, dijo Sakura. Realmente estoy perdiendo mi dignidad por aquí, pensó Kakashi, quien suspiró. El peliplata escuchó el ruido de un ave que pasaba por el lugar, un ave con un pergamino en su espalda. Si no me equivoco, esa ave es de Tsunagakure, pensó Kakashi. En el país del viento, concretamente, en una zona desértica, Sasori con su cola había logrado atrapar a Karasu, dándole tiempo a Deidara para elevarse un poco más, mientras, Kankurum observaba a su oponente con algo de asombro. Debo decir que me sorprende que pueda seguirle el ritmo a Karasu, dijo Kankurum. Ahora lo recuerdo, el Hinshkriki tenía hermanos, escuché que uno de ellos lucha con marionetas, y debe ser este, creo que su nombre es Kantaro, o Kampachi, dijo Deidara. Es Kankurum. Dijo Kankurum, quien movió sus hilos de chakra dividiendo a Karasu en varias partes así soltándose del agarre de la cola de Sasori. Tú deja de estar merodeando por aquí, estorbas, dijo Sasori refiriéndose a su compañero. Tienes razón, partiré entonces, luego te veo, dijo Deidara, mientras su pájaro de arcilla con él encima empezaba a volar alejándose. Espera. Exclamó Kankurum, quien se disponía nuevamente a intentar parar a Deidara, aunque, Sasori lanzó su cola directamente hacia Kankurum, forzándolo a saltar atrás. No me hagas repetirte que tu oponente soy yo, dijo Sasori. Al parecer tendré que encargarme a este tipo para alcanzar al rubio, pensó Kankurum. Tienes mala suerte, posiblemente Sasori senpai sea el peor momento que puedas tener, pensó Deidara, mientras miraba a Kankurum. Mientras tanto, en su nagakure, un pelotón de ninjas liderados por Baki se encontraban quitando las numerosas trampas que habían sido dejadas por Sasori en la puerta de su nagakure. Ya no hay más trampas, Baki-sama, dijo uno de los ninjas. Bien, quiero que todos ustedes sigan el rastro que Kankurum haya dejado y vayan detrás de él, aunque se topen de manera frontal con el enemigo, intenten evitar todo lo posible a luchar, lo mejor es encontrar su escondite y planear un movimiento letal, retídense. Dijo Baki. Sí. Respondieron los ninjas de Suna, quienes se desvanecieron en un borrón de velocidad. Asegúrate de no hacer nada imprudente, Kankurum, pensó Baki, preocupado por su estudiante. En el desierto, Kankurum seguía frente a Sasori, ambos mirando a los ojos del otro. Bien, que empiece el show. Dijo Kankurum, mientras movía los hilos de chakra con los que controlaba a las marionetas. Sanz y Karasu empezaron a girar alrededor de Sasori con el objetivo de malear a este último. Karasu lanzó unos sembones desde su boca, pero Sasori con su cola los desvió fácilmente. Eres bueno, pero, dijo Kankurum, mientras Kuroari salía desde debajo de la arena y enviaba a Sasori a volar de un golpe. ¿No notaste que Kuroari había desaparecido, o sí? Preguntó Kankurum con ironía. Kuroari se abrió por completo, dejando a Sasori caer dentro de ella. Kuroari se cerró y los cierres también fueron cerrados. Acto seguido, Cuervo se dividió en varias partes, y de su cabeza, sus brazos y sus piernas, salieron unas cuchillas. Jutsu secreto negro. Doncella de hierro. Exclamó Kankurum. Los brazos, piernas y cabeza de Karasu con las cuchillas en cada una de esas partes fueron hacia Kuroari y se clavaron en sus agujeros, atravesando a Sasori que estaba atrapado dentro. La función ha terminado, dijo Kankurum con una sonrisa. En Konoha, mientras tanto, Tsunade y Shizune se encontraban en la habitación del Okage en la mansión Okage, con Kakashi, Katsumi y Sakura delante. ¿Qué, una misión de escolta a una caravana con oro? Preguntó Katsumi con molestia. ¿Tienes algún problema? Preguntó Tsunade igual de irritada. Eso es una misión rango C, no pienso hacer esa misión. Respondió Katsumi. Y eso que le dijimos antes de venir que no reprochara, pensó Sakura. Por favor, no seas egoísta, ella se enojará conmigo después, susurró Kakashi mirando a Katsumi. Sabía que reaccionaría así, Dios mío, pensó Tsunade, quien miró molesta a Shizune de reojo. Katsumi, su misión es sencilla ya que es la primera misión que haces en más de dos años, es como un retorno, dijo Tsunade. ¿Y quién dijo que necesitaba una misión sencilla? Preguntó Katsumi molesta. Como sea, tomarán esta misión quieran o no, dijo Tsunade. El viejo era mucho más comprensivo, dijo Katsumi por lo bajo. ¿Qué, dijiste algo? Preguntó Tsunade. No dijo nada, dijo Sakura con una sonrisa, tapándole la boca a Katsumi. En ese momento, sin que nadie tocara la puerta, esta se abrió bruscamente, entrando una mujer con un pergamino en mano. Hay problemas, Okage-sama. Dijo la mujer muy alterada, acercándose a Tsunade. ¿Qué ocurre, por qué tanto alboroto? Preguntó Tsunade. Es un mensaje de Suna Gakure. Dijo la mujer. ¿Suna? Preguntó Katsumi. Esto es lo que logramos descifrar del mensaje, dijo la mujer, quien le dio una hoja en la mano a Tsunade. La Okage leyó la hoja, con bastante sorpresa. ¿Qué? Preguntó una sorprendida Tsunade, quien terminó de leer la carta. Shizune también la leyó, mirando con horror lo que decía. No puede ser. Dijo la pelí negra. Mierda, esto es muy malo, dijo Tsunade. Oigan, ¿qué ocurre? Preguntó una desorientada Katsumi. El cacecaje de Suna Gakure ha sido capturado por Akatsuki, respondió Tsunade, sorprendiendo a Katsumi. Gaara, dijo la rubia, mientras apretaba los puños. Esos tipos de nuevo, pensó Katsumi. Tenemos más información sobre ellos que nos acaba de brindar Suna Gakure, y ahora, ellos nos piden oficialmente nuestra ayuda, dijo Tsunade, quien miró a todo el equipo Kakashi. Tsunade-sama, no me diga que planea enviar al equipo Kakashi a esta misión. Dijo Shizune alterada. No hay tiempo que perder en conformar un equipo, además, Kakashi ya tiene experiencia luchando con Akatsuki, dijo Tsunade. Entiendo, pero, dijo Shizune, quien fue cortada por Tsunade. Asignaré una nueva misión al equipo Kakashi, vayan a Suna Gakure y averigúen lo que ocurre y avisen a Konoha, y luego, sigan las órdenes de Suna Gakure, ordenó Tsunade. En el país del viento, Sasori estaba dentro de Kurohari, siendo atravesado por varias cuchillas de partes del cuerpo de cuervo, Kankurum victorioso sonreía, hasta que extrañado, vio como en lugar de empezar a caer sangre, empezó a caer arena de dentro de Kurohari. ¿Arena? Se preguntó Kankurum. El marionetista abrió a Kurohari, y al hacerlo, vio como Sasori se deshacía en arena. Un clon de arena, pensó Kankurum. Sasori salió desde debajo de la tierra en ese mismo momento, quedando otra vez frente a Kankurum. Kankurum movió sus hilos de chakra, pero antes de que nada pasara, Sasori se movió, y acto seguido, Karasu lanzó unos sembons al lugar donde antes estaba Sasori, sin tocarlo. ¿Cómo hizo eso? Se preguntó Kankurum. Sanchin fue desde atrás hacia Sasori, pero el Akatsuki sin voltear de un golpe con su cola tumbó a la marioneta. Karasu y Kurohari nuevamente se separaron en varias partes, y como de costumbre, salieron cuchillas de sus brazos, piernas y cabeza. Todas las cuchillas volaron hacia Sasori, pero este de un golpe antes de que se acercaran las tumbó. ¿Cómo lo hace? Es como si leyera mis movimientos, apenas se ha movido desde que empezamos, pensó Kankurum. ¿Eso es todo? Preguntó Sasori. Kankurum movió sus hilos de chakra, haciendo girar a sus tres marionetas alrededor de Sasori con el objetivo de marearlo, Karasu abrió sus codos y lanzó una bomba de humo venenosa, bomba de humo en la que Sasori quedó atrapado. Las tres marionetas de Kankurum se separaron y empezaron a lanzar cientos de sembons cada una hacia Sasori, quien teóricamente tenía su vista nublada. La nube de humo se dispersó, y al hacerlo, reveló a Sasori, con todos los sembons tirados a su alrededor. Ni uno solo estaba clavado en su cuerpo. ¿Eso es todo? Preguntó otra vez el Akatsuki. No puede ser, ¿cómo no te afectó la bomba de humo venenosa? Dijo un más alterado que antes Kankurum. Hacer esperar a la gente va contra mi política de vida, así que mejor terminemos con esto, dijo Sasori. La cola de Sasori fue contra Kankurum, quien movió sus hilos de chakra y colocó a Sanzm delante de él, con el escudo de hierro en la espalda de la marioneta evitando el paso de la cola de Sasori. La defensa de Sanzm está hecha de hierra, puede resistir el impacto de miles de rocas, no podrás hacerme ningún daño, dijo Kankurum. Toda marioneta tiene una debilidad, dijo Sasori. La cola de Sasori fue hacia Sanzm, y luego de unos giros, golpeó el escudo de hierro en una zona específica y lo separó del resto de la marioneta. No puede ser, dijo Kankurum. La cola de Sasori fue directamente contra el marionetista, quien apenas pudo saltar para evitar ser dañado. Descubrió la debilidad de Sanzm de un vistazo, pensó Kankurum. La cola de Sasori volvió a ir rápidamente contra Kankurum, y esta vez, el marionetista no pudo esquivar el ataque. La punta de la cola de Sasori se clavó en la zona de las costillas de Kankurum, derribándolo. No importa que tan fuertes sean tus marionetas, las partes móviles de sus articulaciones son más débiles que el resto, dijo Sasori, mientras Kankurum se levantaba. ¿Estás listo para tu final? Preguntó Sasori. Kankurum desesperado movió sus hilos de chakra haciendo que Karasu lanzara varios Kuna y Shikuroar y varios Senbons, todos contra Sasori, pero, el Akatsuki con su cola sin problema desvió todas las armas del marionetista. ¿Cómo puede leer mis movimientos de esa manera? Se preguntó Kankurum. Tienes talento, pero elegiste un mal oponente, dijo Sasori. La cabeza de Karasu salió de debajo de la tierra, pero antes de que hiciera nada, Sasori con un golpe con su cola la derribó. Tus marionetas con armas ocultas venenosas, puedo ver a través de todas ellas, dijo Sasori. El Akatsuki metió su cola debajo del suelo y empujó fuera a Kuroari, marioneta que estaba allí escondida. Sasori rápidamente movió su cola y cargó una por una hacia las marionetas de Kankurum, destrozándolas a las tres. Kuroari, Karasu, Sansum. Exclamó Kankurum, mirando ahora con terror a su oponente. Mis ataques nunca habían sido leídas de esta manera, imposible. Pensó Kankurum. Te ves desconcertadas, debes preguntarte cómo puedo leer tus ataques. Karasu, Kuroari, Sansum, yo soy el creador de estas marionetas, dijo Sasori, sorprendiendo a Kankurum. Terminé haciendo esperar a Didara, pero a decir verdad, no esperaba que mi oponente fuera uno de mis adorables sucesores utilizando mis viejos juguetes, dijo Sasori. Entonces, tú eres el creador de la unidad de marionetistas de Suna, Sasori de la arena roja, dijo Kankurum. Me honra que un niño como tú conozca mi nombre, dijo Sasori. Abandonaste Suna hace veinte años, ¿por qué regresaste? Dijo Kankurum. ¿Para qué quieres saberlo si vas a morir? Respondió Sasori. En ese momento, Kankurum empezó a tambalearse, hasta caer al suelo. Mierda, mi cuerpo está entumecido, no me digas que este tipo usa venenos, debió hacerlo cuando me golpeó con su cola, pensó Kankurum. El veneno está circulando, se acabó, dijo Sasori. El Akatsuki lanzó su cola contra Kankurum, pero este con sus últimas fuerzas movió sus hilos de chakra e hizo que la cabeza de Sans bloqueara el ataque, y con una cuchilla de un brazo de cuervo, intentó atravesar la cabeza de Sasori, aunque este la movió y solo logró cortar un pedazo del tapaboca de Sasori, la mano de cuervo con el pedazo de tapaboca en ella fue cerrada rápidamente, sujetándola. Si tanto quieres vivir, te lo cumpliré, no te mataré, dejaré que el veneno lo haga, en tres días ya no estarás en este mundo, dijo Sasori. El Akatsuki volteó y continuó con su trayectoria, dejando atrás a Kankurum. Gaara, mierda, fueron las últimas palabras de Kankurum antes de caer inconsciente. En Konoha, concretamente, en la puerta de la aldea, Katsumi, Sakura y Kakashi se encontraban en la puerta de la aldea, cada uno con sus mochilas al hombro. Vamos, dijo Kakashi. Pero, antes de que empezarán a caminar, Hiraiya apareció en aquel lugar mediante Shunshin. ¿Te vas a una misión, Katsumi? Preguntó Hiraiya. Sí. Dijo Katsumi. Hiraiya se acercó a Kakashi rápidamente, hablándole al oído. ¿Van hacia su nagakure? Preguntó Hiraiya. Sí, respondió el peliplata intentando disimular. Hiraiya suspiró y se separó del peliplata, acercándose a Katsumi. Oye, ven conmigo un segundo, dijo Hiraiya mirando a Katsumi. Ambos dos se alejaron un poco de Kakashi y Sakura. Oye, sé precavida con los a Katsuki, dijo Hiraiya. Planean algo en mi contra, así que me encargaré de acabar con ellos, dijo Katsumi. Ahora eres más fuerte que hace dos años, pero si no mantienes la calma y te dejas llevar por la ira, solo tendrás problema, perder la calma es un mal hábito que tienes, dijo Hiraiya, quien se agachó quedando a la altura de Katsumi. Sabes de lo que hablo, no uses ese poder, evita perder el control, dijo Hiraiya. Lo sé, respondió Katsumi. Katsumi y Hiraiya volvieron con Kakashi y Sakura, y concretamente, el Sanin volvió a acercarse a Kakashi para susurrarle. Vigila a Katsumi y asegúrate de que no haga imprudencias, cuento contigo, dijo Hiraiya. Ambos dos vieron a Katsumi, quien ya había empezado a caminar. Vamos, Sakura, Kakashi-sensei. Dijo Katsumi. Veo que será complicado, pero lo haré, dijo Kakashi. Espera. Dijo Sakura, quien fue detrás de Katsumi al igual que Kakashi. En su nagakure, tras toda la conmoción por lo ocurrido con el kazecaje y su captura a manos de Akatsuki, todos los habitantes de aquella aldea estaban muy nerviosos y alterados por aquel incidente, y esto se mostraba en el consejo de la aldea, que llevaba a cabo una acalorada y difícil reunión. No es momento de discutir sobre nuevos candidatos para ser kazecaje. Dijo uno de los tantos consejeros después de haber dado un potente golpe en una mesa. Siempre debemos tener en cuenta el peor escenario posible y actuar como si ese fuera el escenario que va a ocurrir, respondió otro consejero. El plan para rescatar a kazecaje-sama debe ser la prioridad. Dijo el primero de los consejeros. La seguridad de Sunagakure es más importante. Respondió el segundo consejero. La reunión siguió aquel patrón, consejeros discutiendo entre sí si era más importante recuperar a Gaara o proteger Sunag de un posible segundo ataque. Finalmente, aquella discusión llevó a ninguna parte y culminó sin haber llegado a ningún tipo de conclusión. Los consejeros abandonaron la habitación lentamente hasta solo quedar uno. Baki, quien estaba notoriamente molesto por el desarrollo de la reunión que había sido llevada a cabo. En un momento, un ninja de Sunag posiblemente de rango Chhnin o Jhnin apareció junto a Baki en un Shunshin. Baki-sama, todas las trampas enemigas en la entrada de la aldea fueron descubiertas y activadas para que nadie las active sin querer después, sin embargo, parte de la entrada ha colapsado, al parecer tomará medio día adicional reconstruir la entrada de la aldea. Informó aquel ninja de Sunag mirando a su superior. Entiendo, organícense de manera que los ninjas que aún estén disponibles sean enviados a ayudar en la reparación de la entrada de la aldea, ordenó Baki. Sí. Respondió el ninja de Sunag, para luego abandonar aquella habitación. Baki finalmente se levantó y miró por la ventana de la habitación, viendo hacia la aldea. Baki vio a las personas desplazarse con normalidad hacia sus estudios o trabajos o hacia donde se dirigieran, a los niños jugando en los parques de la aldea, a los ancianos disfrutando de sus últimos días, a las personas viviendo como si nada hubiera pasado. Gracias a Gaara ninguno de ellos fue herido y la aldea salvo por la entrada está intacta, pero, quizás paguemos un gran precio por eso, pensó Baki, mientras contemplaba su aldea, la aldea que tanto amaba. En un momento, otro ninja más apareció junto al Junnin en un Shunshin, seguramente otro Junnin o Ch'Nin que cumplía con su trabajo. Reporte, todos los cuerpos en la entrada de la aldea han sido encontrados y verificados, no cabe duda de que el enemigo se infiltró a la aldea desde el aire. Dijo el ninja de Sunag mirando a Baki. Tras sus palabras, otro ninja más apareció en un Shunshin, en este caso era un Junnin y uno que Baki recordaba, ese Junnin era uno de los que había sido enviado para rastrear a los Akatsuki luego de que Kankur partiera por su propia cuenta. Baki-sama, los ninjas del escuadrón de rescate hemos encontrado a Kankur no demasiado lejos de Sunagakure al mediodía, está inconsciente y en graves condiciones. Narró el ninja de Sunag, mientras Baki apretaba los dientes, molesto por la actitud de su antiguo estudiante y a la vez preocupado por su estado de salud. Kankur, fue lo que pensó Baki en aquel momento, preocupado por el marionetista, hasta que logró aclarar su mente. ¿Qué hay de Kasekage-sama? Preguntó Baki. El resto de miembros de la unidad de rastreo siguen trabajando en eso, pronto deberían dar su reporte, respondió el Junnin. En otro lugar del país del viento, específicamente, en uno de los tantos desiertos de aquel país, Deidara se encontraba sentado en una roca descansando junto a su enorme pájaro que aún tenía de Gaara atrapado por su cola. Frente a Deidara, unos diez ninjas de Sunag yacían en el suelo sin vida, con varias quemaduras en todo su cuerpo, aquella zona estaba repleta de armas tiradas en el suelo y tenían un par de cráteres causados por explosiones. Luego de un buen rato, Deidara observó a lo lejos como una figura se hacía notar, esta figura no era otro que Sasori, quien caminó hasta quedar delante de él. —Llegas tarde, Sasori-senpai, creí que no te gustaba dejar a las personas esperando, dijo Deidara. —Pero, en compensación, tuve la diversión que necesitaba, dijo Sasori. —¿Qué hay con eso? Preguntó Deidara molesto por la espera. —No te pongas tan molesto, la misión ya está asegurada, ya logramos capturar al Ichibi, ese era tu trabajo, y el mío vendrá después de esta misión, dijo Sasori, algo impaciente por esa próxima misión. —Oh, hablas de, dijo Deidara, antes de ser cortado por Sasori. —No mencione su asqueroso nombre, aún desconozco su paradero, pero tengo algo planeado para eso, dijo Sasori. —He oído que es muy escurridizo, dijo Deidara. —Lo es, pero, incluso si no lo logro capturar, nadie puede quejarse, ya atrapamos al Ichibi, y además, hace muchos años yo mismo junto a ese traidor atrapamos al Nbi, dijo Sasori. —Como sea, basta de recordar momentos prehistóricos, vámonos, dijo Deidara, quien se puso de pie. En otra parte del continente Shinobi, en el País del Fuego, el equipo Kakashi avanzaba por un bosque rumbo hacia su nagakure saltando por lo más alto de los árboles. Kakashi y Sakura avanzaban a un paso rápido pero calmado, nada que los pudiera desgastar realmente en caso de un combate, en cambio, Katsumi avanzaba lo más rápido que podía, yendo unos cuantos pasos delante de sus compañeros de equipo, aunque no mostraba signos de cansancio, aunque seguramente detrás de su cara de furia y molestia si estuviera algo cansada. —Katsumi, sé que tienes prisa, pero no debes separarte del resto del equipo, dijo Sakura, intentando calmar a la Uzumaki. —No hay tiempo que perder, dijo Katsumi. —Recuerda lo que dijo Hiraiya-sama, no pierdas la calma, dijo Kakashi, mientras Katsumi hacía caso omiso y mantenía su paso veloz. —Dios mío, dijo Sakura mientras suspiraba. En un momento, Sakura bajó la mirada viendo hacia el suelo, notando a Temari, quien caminaba tranquilamente en la misma dirección que ellos. —Temari-san. Exclamó Sakura al verla, haciendo que Temari levantara la cabeza y viera la pelirrosa. —Tanto Sakura como Kakashi y una no muy feliz Katsumi por parar saltaron y quedaron frente a Temari, quien estaba algo extrañada por cruzárselos en aquel lugar. El equipo Kakashi le explicó la situación a Temari, todo incluido lo que ocurrió con su hermano menor. —¿Qué, Gaara fue? —preguntó una alterada Temari, recibiendo un asentimiento de Kakashi en respuesta. —Aún nos quedan dos días y medio para llegar a Sunagakure, así que no deberíamos estar mucho más tiempo parados, dijo Kakashi. —Entiendo, iré con ustedes, dijo Temari. —Normalmente, no debería dejarte que nos acompañaras, pero en una situación como esta, lo mejor será que lo hagas, como sea, vámonos, dijo Kakashi, y acto seguido, los cuatro se desvanecieron en un borrón de velocidad. Mientras tanto en Sunagakure, más específicamente, en el hospital, dos médicos en una camilla con Kankurme encima avanzaban lo más rápido posible hacia la sala de operación. Al llegar al lugar, los médicos utilizando todos sus conocimientos frutos de la experiencia y de sus entrenamientos examinaron a Kankurme, llegando a una conclusión. —Ha sido envenenado, dijo uno de los médicos. —Debemos preparar un antídoto cuanto antes. Dijo el otro médico. —Los dos médicos empezaron a preparar un antídoto sin resultado alguno, esto llevó a que otros médicos con más conocimientos vinieran a ayudarlos en la preparación del antídoto, aunque tampoco tuvieron mucho éxito. Ya en la noche, luego de unas cuantas horas, Baki finalmente tuvo el tiempo para ir a ver a Kankurme el estado en el que estaba realmente. —Sus heridas no son muy graves, de hecho su única herida real es un corte ligero en el estómago, como si alguien hubiera apuñalado su estómago con algún arma sin mucha fuerza, aunque parece que sea lo que sea que lo haya golpeado en el estómago, contenía un extraño veneno que se exparció por todo el cuerpo de Kankurme, ese veneno es el problema, explicó uno de los médicos. —¿Veneno, eh? —preguntó Baki. —Sí, nunca antes vimos un veneno como éste, no tenemos ni idea de cómo podemos neutralizarlo, dijo uno de los médicos. —Gara, y ahora Kankurme, pensó Baki, mientras apretaba los puños. En el País del Fuego, concretamente, en el bosque, el equipo Kakashi ahora con la adición de Temari avanzaban por el bosque a toda velocidad, aunque, como era costumbre en aquel viaje, Katsumi iba unos cuantos pasos delante del resto. La rubia aún tenía la misma cara de molestia y furia, ahora, recordando su encuentro hace ya más de dos años con Itachi y Kisame, también recordando la explicación de Hiraiya por lo que iban detrás de él. —Katsumi, no te separes del equipo. —dijo Sakura. —Cállate. —respondió Katsumi muy molesta, sorprendiendo a Sakura. —¿Sabes por qué ellos van detrás de personas como Gaara o yo? —preguntó Katsumi, mientras Sakura en silencio bajaba la cabeza. —Monstruos, respondió Katsumi a su propia pregunta, mientras apretaba los puños. —Gaara y yo tenemos un monstruo en nuestro interior, y eso es lo que ellos buscan, solo nos ven como esos monstruos, no puedo entenderlo. Yo siempre fui tratada como la heroína de la aldea, en cambio, él fue tratado como la peor escoria de su propia aldea, Gaara tuvo que sufrir mucho más que yo. —¿Por qué siempre tiene que ser él, por qué siempre tiene que ser él quien tiene que sufrir? Por eso no puedo desperdiciar ni un solo segundo para llegar a él, dijo Katsumi, quien continuó con su ritmo avanzando por el bosque. —Katsumi Uzumaki, gracias, pensó Temari mientras miraba a la Uzumaki. Al día siguiente en la mañana, en su nagakure, concretamente, en el hospital, un alterado Baki corría por el hospital, dirección a la habitación de Kankurm. Baki tenía unas ojeras muy pronunciadas signo de que llevaba un largo tiempo sin dormir. Baki llegó a la habitación de Kankurm y sin pedir permiso simplemente abrió la puerta y entró al lugar. —Es cierto que Kankurm recuperó la consciencia. —preguntó un alterado Baki. —Los dos médicos que estaban en aquella habitación cuidando a Kankurm se extrañaron por la entrada de Baki, pero cuando esa sensación pasó, respondieron. —Sí, pero no puede hablar ni decir mucho, apenas puede respondernos, dijo uno de los médicos. Kankurm tenía sus ojos apenas abiertos con la mirada totalmente perdida, su maquillaje no estaba pintado en su cara, estaba sin ropa pero cubierto por varios vendajes y muy pero muy sudado. Su cara revelaba un profundo dolor, y su cuerpo sufría las consecuencias de aquel veneno, síntomas como la dificultad respiratoria, dificultades extremas a la hora de hablar, no poder moverse, ni siquiera poder ver lo que pasaba a su alrededor y apenas poder escuchar, todos esos síntomas solo eran algunos de los tantos que Kankurm tenía. —Sensei, eres tú. Preguntó Kankurm cómo pudo. —Kankurm. Dijo Baki. —Es, es él, dijo Kankurm, quien antes de terminar su frase soltó un quejido de dolor. —No hagas esfuerzos innecesarios, permanece en silencio. Ordenó Baki. —La, la arena, roja, dijo Kankurm cómo pudo. Baki abrió sus ojos sorprendido, incluso empezó a temblar por lo que acababa de escuchar. —Eso explica todo, dijo Baki, quien logró recomponerse y dejar de temblar. —¿Baki sama? Preguntó extrañado uno de los médicos. Baki sin mediar una sola palabra caminó hacia la puerta y abandonó aquella habitación. Baki caminó por la aldea ignorando absolutamente cualquier persona que lo saludara hasta llegar a la mansión Kasecaje. Al llegar a su destino, Baki ingresó a la habitación del Kasecaje, en aquel lugar, el propio Baki junto a dos o tres chhnins o jhnins que iban rotando y variando se encargaban del papeleo ante la ausencia de Kasecaje. Precisamente en aquel momento, dos chhnins se encontraban firmando algo de papeleo encargado por el propio Baki. Contacten al equipo de rastreo y denles la orden de regresar inmediatamente. Dijo un alteradísimo Baki. —Aún no sabemos nada de ellos, desde que Kankurm fue encontrado ayer no hemos tenido noticias, dijo uno de los chhnins. —Mierda, ya es demasiado tarde, pensó Baki, quien estaba tan alterado que ni siquiera notó lo que dijo su pensamiento en voz alta. Baki tomó un poco de aire, logrando tranquilizarse. —La última opción que nos queda es consultar con ellos, pensó Baki. —¿Qué ocurre, Baki-sama? Preguntó uno de los chhnins. —Nada, volveré en un rato, dijo Baki. —Baki-sama, los consejeros solicitaron un informe detallado para el mediodía, dijo uno de los chhnins. —Díganles que no tenemos tiempo para esas estupideces, tenemos cosas más importantes que hacer, las acciones tienen prioridad sobre las reuniones ahora. —Dijo Baki. —Entiendo, respondió el chhnin. —Mierda, esta aldea es un caos políticamente hablando. Singaara, aunque no fuera muy participativo en las reuniones del consejo, él mantenía el orden y la organización de la aldea, pensó Baki, quien continuó caminando hasta salir de la mansión Kazecage. En el País del Río, un país menor ubicado entre el País del Fuego y el País del Viento, concretamente, en una zona boscosa similar a la del País del Fuego en el noroeste del país. El equipo Kakashi junto a Temari continuaban avanzando por los árboles, estos ya habían recorrido quizás la mitad del camino entre Konoha y Suna. La tónica seguía igual, Kakashi, Sakura y Temari iban unos cuantos pasos detrás de Katsumi. En un momento, Sakura tomó de su bolsa ninja una píldora de alimento, píldora de alimento que se disponía a comer, hasta que la voz de Kakashi la cortó. —¿Qué haces? —Las píldoras de alimento son sólo para emergencias y tienen efectos secundarios, no deberías, dijo Kakashi, quien fue ignorado por Sakura que se comió la píldora de alimento. Sakura tras ingerir la píldora apuró el paso, alcanzando a Katsumi. —Oye, Katsumi, dijo Sakura, llamando la atención de Katsumi. —Itachi Uchiha, él va detrás de ti, en estos dos años y medio he leído bastante de la biblioteca que hay en la mansión Okage gracias a Tsunade-sama, y ahora, finalmente entiendo lo que antes no entendía, la persona que Sasuke quiere matar es su hermano, una Katsuki, dijo Sakura, mientras Katsumi asentía levemente. —Orochimaru, ¿con quién está Sasuke ahora alguna vez fue una Katsuki? —Eso quiere decir que cuanto más cerca estemos de Akatsuki, más cerca estaremos de Orochimaru, y cuanto más cerca estemos de Orochimaru, más cerca estaremos de Sasuke, dijo Sakura, mientras apretaba los puños. —Mientras tanto, en el país del viento, concretamente, en una colina no muy lejos de Sunagakure, Baki caminaba por el camino de tierra que llevaba hacia lo más alto de la colina, ignorando la tormenta de arena que ocurría en aquel momento y el fuerte viento que azotaba aquella zona, Baki continuó su camino. En lo alto de aquella colina, una gran casa era notoria en el lugar, una casa completamente pintada de gris. Dentro de la casa, un anciano se encontraba pescando en un pequeño estanque de tamaño considerable que seguramente el propio anciano haya creado por su cuenta para así entretenerse pescando. Este anciano tenía algo más de 70 años, su tez era blanca con manchas en su piel y arrugas muy muy notorias, su estatura era muy baja, de menos de 160 cm, su complexión era bastante delgada también. Su cabeza estaba tapada por un pañuelo que escondía su calva y sus ojos eran totalmente negros, tanto que parecía como si no los tuviera. Sus cejas eran blancas y extremadamente largas, enmarcando su cara con ellas. Este anciano además del pañuelo vestía con una túnica negra y una bufanda de color hacían algo oscuro. Frente a ella había una anciana, quien también pescaba. La anciana era también algo mayor a los 70 años, su tez era pálida con varias manchas en su piel también, aunque en su caso, a pesar de tener muchísimas arrugas, tenía menos arrugas que el otro anciano. Su estatura era aún más baja que la del otro anciano, ni siquiera llegando a los 150 cm, aunque su complexión era igual de delgada. Su cabello era de un color grisaseo, totalmente canoso producto de su avanzada edad, este cabello era largo y recogido con un moño, aunque a los lados de su cara, el cabello estaba suelto, dejando dos mechones que enmarcaban su cara, y el iris de sus ojos era negro. La anciana tenía un trapo en la frente como protector de color café, una túnica negra cubriendo todo su cuerpo y una bufanda de color hábano. —¿Alguien viene? —dijo la anciana. —Oye, hermana. —dijo el anciano, casi gritando, sin recibir respuesta. La mujer se había quedado quieta, sin responder. —Oye, hermana. —repitió el anciano, nuevamente sin recibir respuesta. —¿Acaso te moriste? —preguntó el anciano. La caña de pescar cayó de las manos de la mujer hacia el estanque, pero antes de que cara el agua del estanque, la mujer en un veloz movimiento que nadie esperaría de alguien de su edad atrapó la caña y sonrió. —Volviste a caer en mi broma, me hacía la muerta. —dijo la anciana, quien luego empezó a reír, mostrando su falta de dientes. —Deja de hacer eso, ese acto que tú haces para simular estar muerta es muy real, hermana, dijo el anciano. Ambos escucharon unos pasos dentro de la casa, y al mirar a la puerta, vieron a Baki en aquel lugar. —Honorables hermanos, dijo Baki, mientras ninguno de los dos ancianos volteaba a verlo. —He venido a pedir su ayuda, dijo Baki. —Los libros viejos deberían estar en un estante muy alto para que sean inalcanzables y no se los pueda molestar, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? dijo la anciana. —Una organización llamada Akatsuki va tras el poder del Shukaku y han capturado al kazecaje. —Si dejamos las cosas como están, tendremos muchos problemas, dijo Baki. —Su generación está a cargo ahora, deberían resolver sus problemas por sí mismos, dijo el anciano. —Ustedes dos tienen un amplio conocimiento sobre el mundo ninja gracias a toda su experiencia, ustedes pueden ser los mejores de la aldea en manejar situaciones como estás, dijo Baki. —Llevamos tiempo retirados, no tenemos ningún vínculo con el mundo ninja, ni siquiera con su nagakure, ya he cumplido mi papel en el mundo ninja, me gustaría zanjar una cosa, pero sacando eso, estoy muy bien disfrutando del retiro, dijo la anciana. —Eso es muy conveniente, sé que es eso que le gustaría zanjar, es sobre su nieto, dijo Baki. —Me gustaría verlo una última vez, dijo la anciana. —Su nieto es un miembro de esa organización Akatsuki, dijo Baki, sorprendiendo a los dos ancianos. —Chiyo Otsan, Ebishwo Jumasan, los necesitamos, dijo Baki, mientras los dos ancianos llamados Chiyo y Ebishm finalmente miraban al junnin de su nagakure. En su nagakure, unas cuantas horas después, ya en la noche, específicamente, en el hospital, Chiyo y Ebishm caminaban por aquel lugar, mientras los ninjas médicos del hospital los miraban con desconciertos. —¿Quiénes son? —preguntó uno de los ninjas médicos más jóvenes, en una clara muestra de su desconocimiento. —Son Chiyo Otsan y Ebishwo Jumasan, dijo otro de los ninjas médicos. —¿Qué? —Oí que ellos dos se habían retirado hace muchos años, dijo perplejo el ninja más joven. Chiyo y Ebishm continuaron caminando, hasta llegar a la habitación de Kankurm, donde además del susodicho quien seguía en pésimas condiciones, estaban Baki y los dos ninjas médicos que cuidaban al marionetista. —Me alegro de que hayan venido, los estaba esperando, dijo Baki con una sonrisa, la primera sonrisa que esbozaba en días. Baki luego volteó a mirar a los dos ninjas médicos, quienes lucían algo confundidos. —Sé que han oído hablar de ellos, ellos son Chiyo-sama y Ebishm-sama, dijo Baki. Tras las palabras del junín, los dos ninjas médicos casi instantáneamente hicieron una reverencia hacia los dos ancianos. —¿Quién es él? —preguntó Ebishm, mientras miraba a Kankurm. —Kankurm, el hermano mayor de Kacekage-sama, respondió Baki. —Oh, uno de los hijos del Yondaime, dijo Ebishm, mientras Baki asentía en respuesta. —Ya han tomado pruebas de sangre, ¿verdad? Preguntó Chiyo, refiriéndose a los ninjas médicos. —Sí, tome, dijo uno de los ninjas médicos, quien le dio una planilla con todos los detalles a la anciana. Chiyo se tomó un minuto para leer y analizar lo que decía en la planilla, aunque su cara revelaba algo de confusión. —Nunca había oído de algo como esto, dijo Chiyo. —Creemos que es un nuevo tipo de veneno, dijo uno de los ninjas médicos. —¿Ya han probado darle algún antídoto? —preguntó Chiyo. —Todos los que teníamos, pero ninguno surtió efecto, respondió el ninja médico. —Ya veo, dijo Chiyo. —Siendo como es mi nieto, lo normal hubiera sido que hubiera matado a este chico, si no lo hizo es porque debe estar muy seguro de los efectos y efectividad de este veneno, agregó Chiyo. —En otra parte del continente Shinobi, concretamente, en un desierto pero ahora del país del río, en la zona sureste de este país, Deidara y Sasori caminaban por el desierto, mientras el pájaro de arcilla del primero volaba encima de ellos con Gaara sujetado en su cola. —Por fin salimos del país del viento, dijo Deidara. —Apuremos el paso, venimos demasiado lento, no quiero hacer esperar más al resto, dijo Sasori. —Como quieras, tampoco es que vengamos tan lento, solo han pasado dos días, dijo Deidara. —Cállate y muévete, dijo Sasori. —Vale, vale, dijo Deidara, mientras los dos Akatsuki apuraban el paso. —En su nagakure, concretamente, en el hospital, Chiyo junto a Evizm se habían unido ya hace una noche al intento de fabricar un antídoto para el veneno de Sasori que estaba exparsido en el cuerpo de Kankur. —Ahora, ya en la mañana, los médicos junto a Chiyo seguían intentando descubrir un antídoto sin éxito alguno. —Baki y Evizm también estaban en el lugar, observando y listos para ayudar en lo que pudieran. —¿No has intentado nada para resolver esta situación? —preguntó Evizm, mirando a Baki. —Hemos solicitado un equipo a Konoha para que nos echen una mano, lo mejor que podemos hacer ahora es esperar, dijo Baki. —¿Dependiendo de otra aldea? —El crecimiento de la aldea se ha hecho torpe y errático por culpa de todas esas nuevas alianzas, dijo Chiyo, renegando de la idea de que la aldea a la que sirvió tantos años tuviera que depender de otra. —¿Torpe y errático? —preguntó Baki. —No podemos ser ayudados por otra aldea de manera desinteresada, un ninja debería saberlo mejor que nadie, dijo Evizm. —Y ahora estamos siendo dependiente de otra aldea, la capacidad de nuestra aldea debería ser la prioridad, ellos son ellos y nosotros somos nosotros, las alianzas que realmente sirven son aquellas en las que simplemente se firma un tratado de no agresión. —Depender de Konoha solo causa que nuestros ninjas no logren recaudar experiencia por no ser enviados a misiones como esta, y esto los hace más débiles e inútiles, de todos modos, no creo que manden un equipo realmente capacitado, seguramente manden un equipo mediocre simplemente para cumplir con la alianza, dijo Chiyo. —¿Un equipo mediocre? —No, ellos, dijo Baki, quien fue cortado por Chiyo. —Lo harán, ellos pondrán sus propios intereses por encima de los de su nagakure, dijo Chiyo. —Mientras tanto, ya en el desierto del País del Viento, Katsumi, Sakura, Kakashi y Temari avanzaban por el desierto, y como ya era la tónica habitual, Katsumi iba unos diez pasos delante del resto. —Ya solo nos falta mediodía para estar ahí, pronto podremos ayudarte, Gaara, pensaba Katsumi con un rostro serio que escondía muchas emociones. En su nagakure, un rato después, Chiyo seguía examinando a Kankurmi el veneno que lo había dejado en tal estado junto a los otros médicos, pero seguía sin obtener resultados positivos. —No sé cómo contrarrestar este veneno, puede que sea una gran experta en venenos, pero no sé cómo contrarrestarlo, dijo Chiyo, algo frustrada por no poder encontrar una cura para un veneno de su propio nieto, ni siquiera usted, Chiyo-sama. Preguntó uno de los médicos, sorprendido porque ni siquiera la mayor especialista en venenos de su nagakure pudiera contrarrestar aquel veneno. —Parece que mi nieto me ha superado en este aspecto, sea como sea, Kankurmi no pasará de esta noche, quizás con suerte llegue hasta mañana en la mañana, dijo Chiyo. —¿Qué debemos hacer? —preguntó Bati, preocupado y ya algo resignado con respecto a su antiguo estudiante. —Ahí fuera solo hay una persona que yo haya conocido que fuera mejor que yo en los venenos y sus antídotos, la princesa de las babosas en Konoha, Tsunade. Aún recuerdo que durante la segunda gran guerra ninja a pesar de ser una niña de apenas 20 años o un poco más pudo arreglárselas para neutralizar mis venenos, realmente me volvió loca. —Ahora paradójicamente somos aliados, así que la única manera es hacerla venir hasta aquí y que ella eche un vistazo, dijo Chiyo. —Ella ahora es la OKG, no puede abandonar Konoha así como así, además, demoraría tres días en venir de todos modos, dijo Baki. —No sabía que ahora esa niña era la OKG, de todos modos, no lo decía en serio, aborrezco a esa maldita niña, dijo Chiyo. —Mientras tanto, en lo más remoto del sur del país del río, Deidara y Sasori se encontraban encima de un barranco con un río debajo mientras el pájaro de arcilla de Deidara con Gaara inconsciente atrapado por su cola sobrevolaba encima de ellos. En la zona del río, había una cueva de un tamaño considerable, con una roca con un sello tapándola. —Hemos llegado, dijo Deidara. —Vamos, dijo Sasori. Ambos Akatsuki de un salto aterrizaron en el río, mientras el pájaro de arcilla también los seguía. Deidara hizo un sello de mano, y acto seguido, el kanji en el centro del sello brilló. Acto seguido, la roca se elevó y permitió pasar a los dos Akatsuki y al pájaro de arcilla. Dentro de aquella cueva, había uno figura en forma de sombra, como si fuera un holograma. —Llegan tarde, debemos prepararnos para completar el ritual, dijo la figura. Su ropa aparentemente era la de Akatsuki, su cabello era algo puntiagudo y sus ojos eran muy extraños. —El Hinchcreek era más fuerte de lo que pensé, dijo Deidara. La enorme roca fuera de la cueva bajó nuevamente, cerrando la cueva por completo. La cueva era sumamente oscura y de un tono marrón con varias rocas de diversos tamaños dentro de ella, un lugar bastante oscuro y tétrico a decir verdad. El pájaro de arcilla bajó a Gaara y lo dejó en el suelo, para acto seguido, desvanecerse en una nube de humo. El holograma en forma de sombra hizo sellos de manos para luego apoyar su mano en el suelo. Acto seguido, una enorme cortina de humo se levantó y al dispersarse, reveló a una enorme estatua saliendo del suelo. La estatua tendría unos 50 metros de altura o quizás hasta más, esta tenía 10 ojos, divididos en 5 del lado derecho de la cara de la estatua, 4 del lado izquierdo, y uno en el centro, todos los ojos estaban cerrados, salvo el quinto contando desde la derecha a la izquierda. La estatua tenía una extraña boca abierta con centenas de dientes, además, tenía dos manos aparentemente humanas delante con 5 dedos cada una. —Bien, hora de que aparezcan, dijo la persona del holograma. Otras 6 personas en forma de holograma aparecieron en aquel lugar encima cada uno de uno de los dedos de la estatua, de esas figuras, las únicas reconocibles eran Itachi y Kisame. —Empecemos, dijo el primer holograma en aparecer, este se desvaneció y también apareció encima de uno de los dedos de la estatua. Acto seguido, Deidara y Sasori de un salto también quedaron encima de un dedo de la estatua cada uno, quedando así 9 de los 10 dedos de la estatua con una katsuki encima. —Esto nos tomará tres días y tres noches, debemos tener cuidado con el cuerpo. —Zetsu, quiero que vigiles el área en las cercanías con el máximo alcance que tengas, dijo el primer holograma, quien aparentemente por la situación y su forma de dar órdenes era el líder de a katsuki. —Entendido, respondió el a katsuki llamado Zetsu, que era el que tenía una parte blanca y una negra, además de una extraña planta alrededor de su cabeza. —¿Tres días y tres noches? —La última vez no nos tomó tanto tiempo, dijo Kisame en forma de holograma. —Orochimaru ya no está con nosotros, y si te parece tanto tiempo ponte a trabajar, dijo el líder de a katsuki. —Como sea, dijo Kisame. Todos los a katsuki hicieron un sello de mano, mientras, los dedos de la estatua brillaban y unos símbolos similares a los de los anillos aparecían en los dedos de la estatua. —Fuinjutsu. —Nueve sellos consumidores de los dragones fantasmas, dijo el líder de a katsuki. Nueve dragones de chakra azul salieron de la boca de la estatua y fueron hacia Gaara. Estos dragones destrozaron parte del suelo e hicieron que el inconsciente Gaara se elevaba y era cubierto por una fuerte luz. Mientras tanto en su narakure, Baki se encontraba en la mansión kazecaje, concretamente en la sala donde Gaara solía trabajar, el junin se encargaba del papeleo de la aldea mientras la aldea no tuviera un kazecaje, es decir, básicamente fungía como kazecaje interino. —Baki-sama. Dijo un chiknin, quien apareció en un borrón de velocidad junto a Baki. —¿Qué ocurre? —preguntó Baki. —Ya hemos revisado por quinta vez la entrada de la aldea y ahora sí, definitivamente no queda ni una sola trampa en aquel lugar. Dijo con seriedad el chiknin, aunque no recibió mucha atención de Baki que estaba centrado en otras cosas. —Buen trabajo, dijo Baki, realmente sin demasiado interés. —Pero, hay algo que aún no comprendo, dijo el chiknin, ahora sí llamando la atención de Baki. —¿Qué cosa? —preguntó Baki. —Yurataichin no ha sido encontrado. —Ha sido contrastado que él fue hacia la entrada de la aldea antes de que los Akatsuki atacaran, pero no hemos encontrado ninguna señal, ni una sola ropa, mucho menos su cuerpo, dijo el junin. —Esto es muy extraño, es posible que al igual que Kankurma haya ido por kazecaje-sama por su propia cuenta, o también cabe la posibilidad de que mientras kazecaje-sama luchaba en los cielos con uno de los Akatsuki, el que venció a Kankurma haya luchado con él en algún otro sitio, dijo Baki, analizando algunas de las tantas posibilidades. —Le enviaría refuerzos, pero es imposible si no conocemos su paradero, dijo Baki. —Un rato después, ya en la mitad de la tarde, una fuerte y molesta tormenta de arena que ya había sido advertido que ocurriría días atrás estaba ocurriendo en los desiertos del País del Viento, principalmente en la zona oeste, lugar por el que el equipo Kakashi junto a Temari venían. Ahora, los cuatro estaban refugiados en una cueva esperando que la tormenta de arena cesara. Katsumi estaba apretando sus dientes, notoriamente molesta por este contratiempo que ella no esperaba. —No perdamos más tiempo, estamos muy cerca de su nagakure. Dijo Katsumi, quien se disponía a levantarse e irse, pero la mano de Kakashi en su hombro la frenó. —Katsumi, no seas tan impaciente, dijo Kakashi. —Pero, dijo Katsumi, antes de ser cortada por Sakura. —Trata de calmarte, Temari-san es la que está más preocupada y se mantiene tranquila, dijo Sakura. —Una tormenta de arena es muy peligrosa, es muy fácil perder el norte dentro de una, por eso la gente que lucha en ellas en el desierto vaga sin rumbo hasta morir. —Pero no te preocupes, esta no durará mucho, quizás unas horas, dijo Temari. —Espero que termine pronto, pensó Katsumi. En su nagakure, en aquel mismo momento, en la habitación de Kankur. —Baki, Chiyo, Evidmi y los dos enfermeros se encontraban en aquel lugar. Ahora, el marionetista gritaba fuertemente con unos desgarradores gritos que retumbaban en todo el hospital, en señal de un profundo dolor. Uno de los médicos le dio una inyección a Kankur, causando que éste dejara de gritar. —Eso aliviará su dolor por ahora, pero es todo lo que podemos hacer por él, la única esperanza que tenemos es que Konoha mande un ninja médico experto en venenos en su escuadrón, pero, si no llegan a tiempo, no servirá de nada, dijo uno de los médicos. —Ahora mismo no deben poder moverse, he oído que hay una fuerte tormenta de arena en el desierto, en el peor de los casos, podrían incluso atrasarse días, dijo Baki, mientras apretaba los puños. —Si ocurre eso, Kankur no tiene esperanza, dijo fríamente el médico, aunque era tan frío como real. —¡Qué patético! Nunca pensé que tendríamos que esperar de esta manera ayuda de Konoha, dijo Chi y yo, recordando los antiguos tiempos de guerras en los que cada aldea se movía por sí misma. —Pareces cansada en Echan, deberías sentarte un poco, no has dormido desde ayer, dijo Evism. —Es tan triste que necesitemos de Konoha, dijo Chi y yo. —Ambos hermanos ancianos salieron de la habitación, sentándose en unos asientos de la sala de espera fuera de la habitación de Kankur. En la puerta de Sunagakure, mientras tanto. Dos ninjas de Sunagakure eran la única seguridad que aquella aldea tenía, ambos aparentemente de rango Junin, aunque no parecían muy mayores, lo que dejaba en evidencia una clara falta de experiencia en ellos. En aquel lugar ya era visible el atardecer, después de todo ya eran aproximadamente las 7 de la tarde. —La tormenta de arena cesó, el equipo de Konoha debería llegar pronto, dijo uno de los ninjas. —Mira. Dijo el otro ninja de Suna señalando delante. A lo lejos, Katsumi, Sakura, Temar y Ikakashi corrían en dirección a Sunagakure, hasta llegar a la puerta de la aldea. —Me alegro de que hayan llegado. Dijo uno de los ninjas. —No sabía que usted también vendría Temari-san, como sea, vamos, dijo el otro guardia de la puerta. Los dos guardias empezaron a correr hacia la aldea con un notorio apuro seguidos por el equipo Kakashi y Temari, los seis ingresaron a la aldea y continuaron corriendo dentro de ésta. Katsumi y Sakura por primera vez pisaban aquella aldea, pero ninguna de las dos se detuvo a apreciar las esculturas de arena o las edificaciones tan diferentes a las de Konoha, no era momento de eso, era momento de cumplir su misión. Durante aquel trayecto, los dos guardias de Sunagakure le contaron todos los detalles de lo ocurrido al equipo Kakashi y a Temari. —¿Qué? ¿También derrotaron a Kankur? —preguntó Temari, notoriamente alterada por toda la situación. —Sí, después de que raptaran a Kasekage-sama a Kankurum-don o fue tras de él, el enemigo lo envenenó y aparentemente, no han podido neutralizar ese veneno, a este ritmo, dijo uno de los guardias. —¡Mierda! —pensó Temari, ni siquiera queriendo considerar la idea de perder a sus dos hermanos. —No te preocupes, Temari-san. —Yo lo atenderé, dijo Sakura. El equipo Kakashi junto a Temari se dirigió directamente al hospital. Los cuatro llegaron lo antes posible al hospital y llegaron a la habitación de Kankurum. —¡Kankurum! —exclamó Temari, preocupada al ver el estado de Kankurum. Temari y Sakura ingresaron a la habitación del marionetista, la primera para ver de cerca a su hermano y la segunda para intentar atenderlo, Katsumi y Kakashi se quedaron fuera, listos para esperar. Chiyo miró a Kakashi, abriendo sus ojos con sorpresa. El colmillo blanco, pensó la anciana, quien sin mediar palabra, se lanzó contra Kakashi, que no esperaba para nada esa reacción. —¡Prepárate, maldito! —dijo Chiyo. Antes de que Chiyo tocara al peliplata, Katsumi atrapó el golpe de la anciana, ésta le intentó propinar una patada en el estómago a la Uzumaki, pero nuevamente Katsumi bloqueó el golpe de la anciana, que por otro lado, era bastante hábil y potente para alguien de su edad, y aunque no tocara a Katsumi, le sirvió para zafarse de su agarre y retroceder. —¿Qué le pasa vieja loca, por qué ataca a Kakashi-sensei? —preguntó una molesta Katsumi. —Esta abuela sabe pelear, pensó Katsumi. —Tú, colmillo blanco de Konoha, escoria, he esperado tantos años para vengar a mi hijo, dijo Chiyo, quien se preparó para atacar a Kakashi. —Em, yo no soy, dijo Kakashi, quien fue cortado por la anciana que parecía muy molesta. —Sin excusas. —dijo Chiyo. La anciana iba a lanzarse al ataque, pero Ebizm la frenó con una seña. —Enechan, observa detenidamente, dijo Ebizm. —Chiyo observó a Kakashi, notando que no era quien ella creía. —Es parecido al colmillo blanco, pero no es él, dijo Ebizm. —Hola, fue lo único que Kakashi dijo, intentando bajar las tensiones. —Además, el colmillo blanco murió hace años, ni siquiera nos habíamos retirado cuando eso pasó, recuerda la frustración que sentiste por no poder vengar a tu hijo, dijo Ebizm. —Sólo bromeaba, me hacía la senil, dijo Chiyo, quien empezó a reír, para el asombro de todos. La risa de Chiyo repentinamente fue callada por un grito de dolor de Kankurm, quien nuevamente sufría las consecuencias de aquel veneno. —Le echaré un vistazo, Kakashi-sensei, Katsumi, espérenme afuera, dijo Sakura. —Como sea, dijo Katsumi. —Chiyo y Ebizm también abandonaron aquella habitación, quedando solo Sakura, los médicos, Temar y Ibaki con el inconsciente Kankurm. Sakura empezó a hacerle un rápido análisis, uno que los médicos de Suna no hicieron antes. —Oye, ¿quién eres tú? —preguntó uno de los ninjas de Suna. —Una ninja médico de Konoha, respondió Sakura sin parar con su análisis. Luego de unos dos o tres minutos, Sakura terminó de analizar a Kankurm y miró a los médicos de Suna Gakure, habiendo llegado a una conclusión. —Este veneno tiene en su composición metales pesados y por lo que he podido ver ataca directamente las células del cuerpo. —Ahora, el veneno está destruyendo los músculos de su corazón por lo que no tengo el tiempo para preparar un antídoto, no antes de que él muera, dijo Sakura. —No hay nada que se pueda hacer. —preguntó Temari, aterrada por siquiera escuchar la posibilidad de que su hermano muriera. —Hay una manera de salvarlo, pero requiero varias cosas para efectuarla, dijo Sakura. En otra parte del continente Shinobi, en una cueva al sur del país del río, los Akatsuki llevaban a cabo el ritual de los dragones azules con Gaara. El objetivo de aquel ritual era sencillo. Extraerle su Vigical Hinshkriki, en este caso, extraer a Shukaku de Gaara. El pelirrojo tenía su boca abierta y sus ojos completamente blancos, y tanto de sus ojos como de su boca, salía un extraño chakra rojo. En el hospital de Sunagakure, mientras tanto, Sakura llevaba a cabo una operación que a primera vista pudiera parecer sencilla, pero no lo era para nada. Sakura con su chakra y un poco de agua formaba una burbuja de agua que introducía al cuerpo de Kankurum gracias al chakra también y en la que lograba almacenar parte del veneno exparcido por el cuerpo del Junín de Suna, sin embargo, el dolor de esta operación era muy fuerte y Kankurum lo sentía. El marionetista casi instintivamente intentaba soltarse, pero Baki, Temari y los otros dos ninjas médicos lo sostenían. Absorber el veneno, sacarlo y detenerlo, pensaba Sakura, mientras gracias a la burbuja extraía el veneno del cuerpo de Kankurum. —¿Eso es el veneno? —preguntó Temari. —Sí, respondió Sakura, ¿quién hizo que la burbuja de agua con el veneno dentro se deshiciera dentro de un pequeño balde puesto para eso? —Siguiente. —dijo Sakura. Uno de los médicos le acercó otro balde de agua, agua que Sakura tomó y con la que formó otra burbuja gracias a su chakra y repitió aquel mismo proceso. Fuera de la habitación, en una especie de sala de espera, Kakashi, Katsumi, Chiyo y Ebiz me esperaban en aquel lugar, expectantes de resultados, y bueno, Kakashi leyendo su nuevo libro ya por cuarta o quinta vez. —Oye, Kakashi-sensei, dijo Katsumi. —¿Un? —dijo Kakashi, sin despegar el ojo de su libro. —¿Quién es ese colmillo blanco del que hablaba la anciana? —preguntó Katsumi, interesado por eso. —¿Quién era? —La mejor manera de describirlo, era mi padre, dijo Kakashi, sorprendiendo a Chiyo, quien también escuchó. —¿Tú, tú eres su hijo? —preguntó Chiyo, mientras Kakashi se rascaba la nuca. —Es algo un poco obvio si lo piensas, después de todo, eres su viva imagen, dijo Ebizm. La operación a Kankurum llevada a cabo por Sakura con ayuda de los médicos, Temar y Ibaki continuó, cuanto más veneno retiraba Sakura del cuerpo del marionetista, más tiempo de vida ganaba. Luego de unas largas horas, ya en la mañana del día siguiente, Sakura extraía muy poco veneno del cuerpo de Kankurum, cosa que era positiva. —Ya no queda casi nada de veneno en su cuerpo, su vida está fuera de peligro, dijo Sakura, quien estaba notoriamente agotada. —¡Wow, eso es increíble! —dijo Katsumi. Temar y soltó un suspiro de alivio por la noticia, igual que Baki. —No hay que relajarnos de todos modos, aún quedan resquicios del veneno en su cuerpo que debemos eliminar, quiero la mejor hierba medicinal contra venenos que haya en la aldea, igual que una muestra del veneno y otras cosas que les diré más adelante, dijo Sakura. —Sí. Respondieron los médicos. Sakura continuó con el proceso para hacer el antídoto y pidiendo más cosas para completar el final de la operación, que aparentemente, tendría un resultado positivo. —Eres igual a aquella niña de las babosas, no imaginé que enviaran a alguien como ella aquí, dijo Chi y yo, sorprendida por ver a una ninja médico con tantas capacidades. —Ella es mi maestra, y estamos aquí bajo sus órdenes, dijo Sakura. —Ene-chan, los tiempos cambian lenta pero imparablemente, dijo Evizm mirando a Chi y yo, quien estaba sorprendida por los ninjas que Konoha había enviado. Luego de un rato, Baki, Kakashi y Katsumi estaban en la sala de espera, los dos últimos hablando sobre la misión. —Si me permite la pregunta, ¿cómo están siguiendo a los Akatsuki? Preguntó Kakashi. Kankur fue el primero en ir por su propia cuenta y así le fue, tras eso, envié un escuadrón de rastre de los que no he vuelto a saber, y considerando la situación, dudo que sigan vivos. También ha desaparecido uno de los consejeros de la aldea, suponemos que ha ido tras los Akatsuki, y en su caso, no creo que haya sido derrotado tan fácilmente, dijo Baki. —¿Entonces, han perdido completamente su rastro? Cuestionó Kakashi de manera bastante directa. —Sí, por desgracia, dijo Baki. —Baki-sama, Kankur me ha recuperado la consciencia. Dijo uno de los médicos. Baki, Kakashi y Katsumi ingresaron a la habitación del marionetista, quien abría lentamente sus ojos. —Kankur, ¿estás bien? Preguntó Temari. —Temari, ¿ya has regresado? —cuestionó Kankur. —Oí que la aldea estaba en peligro y decidí volver, dijo Temari. —Lamento haberte preocupado, dijo un aún muy débil Kankur. —Olvídalo, dijo Temari, aliviada porque su hermano siguiera con vida. —Lléveme a donde Kankur luchó con los Akatsuki, soy muy bueno siguiendo rastros, y con un solo olor por muy débil que sea podré seguir, dijo Kakashi mirando a Baki. —No te molestes, dijo Kankur, mientras volteaban a mirarlo. —Han recuperado mis marionetas, ¿verdad? Preguntó Kankur, recibiendo un asentimiento de los médicos en respuesta. —Eran dos enemigos, el que se llevó a Gaara, hay cosas de él en la aldea con las que puede seguir su olor, y en caso de que se separen, tengo el olor del otro, dijo Kankur, quien como pudo hizo un hilo de chakra y abrió una mano de Karasu, con la que había cortado un pedazo del tapaboca de Sasori. —Eso es de él, se lo quité justo antes de caer inconsciente, dijo Kankur. Kakashi se acercó al destruido Karasu y tomó el pedazo de tapaboca de Sasori en sus manos. —Vaya, a pesar de tu estado presentaste batalla hasta el final, impresionante, dijo Kakashi. Kankur miró alrededor, hasta parar en Katsumi. —Katsumi, Uzumaki, dijo Kankur, mirando a la rubia. —Kakashi rápidamente mordió su pulgar derecho e hizo sellos de manos, para finalmente apoyar su mano en el suelo. —Jutsu de invocación. —exclamó Kakashi. Una nube de humo apareció en aquel lugar, apareciendo el escuadrón de perros de Kakashi, liderados por Pakum. —Pakum. —dijo Katsumi. —Vaya, Katsumi, tiempo sin verte, dijo Pakum. —No has cambiado en nada, dijo Katsumi. —Tú tampoco, dijo el perro. —Ey, he crecido bastante. Dijo Katsumi. —Basta de conversaciones, necesito que trabajen inmediatamente, dijo Kakashi cortando la conversación entre Pakum y la Uzumaki. Kakashi dejó el pedazo de tapaboca de Sasori en el suelo. Todos los perros lo olieron lo más rápido que pudieron. —Descubran dónde está la persona con este olor, dijo Kakashi, todos los perros desaparecieron en un borrón de velocidad, todos excepto Pakum. —Nos pondremos en contacto en cuanto descubramos la ubicación, dijo Pakum, quien luego también desapareció en un borrón de velocidad. —Oye, Kankurm, dijo Chiyo, llamando la atención de Kankurm. —Chiyo-san, ebizmojmasan, dijo Kankurm, sorprendido por la presencia de aquellos dos ancianos en ese lugar. —Quiero que me lo digas, ¿estás 100% seguro de que uno de los Akatsuki es Sasori? —preguntó Chiyo, mientras Kankurm desviaba un poco la mirada. —El mismo me lo dijo, él es Sasori de la arena roja, dijo Kankurm. —Sasori de la arena roja, ¿eh? —Veo que has averiguado algo de los Akatsuki, quiero hablar contigo sobre ello, dijo Kakashi. Sakura y los otros médicos de Suna terminaron de fabricar el antídoto, y luego, se lo dieron a Kankurm. —Debes descansar por un tiempo, no debes moverte al menos en todo el día, dijo Sakura. —Ustedes también deberían tomarse el día libre, ya hemos preparado las habitaciones para ustedes, dijo Baki. —No tenemos tiempo, debemos ir por Gaara, dijo Katsumi, pero fue cortada por Kakashi antes de terminar de hablar.